Buenas gente, estamos en Dilling Light, otro capítulo más Y vamos a seguir haciendo las últimas misiones legendarias, misiones secundarias que nos quedan Hemos hecho la de la ciudadera vieja o ciudad vieja Y quedan, no sé si queda alguna en la torre Y a lo mejor alguna en los barrios bajos, no queda mucho más A lo mejor dos capítulos, o incluso en este, no lo sé Y ya para el último nos iremos a enfrentar a Rise, la misión final que la hemos dejado ahí parada Que es jodida la misión, eh Y creo que era larga también, o sea, me puede llevar más de un capítulo a lo mejor No lo sé De momento vamos a ir haciendo secundarias que tenemos por aquí apuntadas Estamos... Mira, habíamos hablado con este y nos había hablado del hombre de la máscara de gas y tal Que había roto unas barricadas o algo Así que hay que ir a buscarle Que está a 300 metros para allá Coño, que no tengo el gancho El revólver, una vez disparo, me veo como lento Me veo como lento con él Tenemos el nivel de potencia al máximo Nivel de supervivencia Todavía me falta, así que Haciendo misiones y tal, las que nos queden, iremos subiendo Este está muy bien, eh Hostia, usar el gancho de forma más eficaz Creo que se reduce el tiempo que recarga, ¿no? El gancho, a la mitad, me parece Pero claro, para poner ese Hay que comprar antes todos los demás Es aquí Aquí tiene que haber un hombre con una máscara de gas ¿Estás aquí? ¿Dónde estás, señor? Está en esta casa Pero tenemos que ver la forma de entrar Machete y salvaje Eso es bueno, ¿eh? Está aquí No des ni un paso más Shakur no recibe visitas Si Shakur no quiere visitas No debería haber saboteado la valla del pueblo de pescadores ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No fue Shakur Fue el hombre de la máscara de gas Tú eres el hombre de la máscara de gas ¿Yo? ¿Estás loco? ¿Por qué crees eso? Porque llevas una máscara de gas Pero te han engañado, amigo Dice la verdad, ¿eh? Ese saboteador es un impostor Que se hace pasar por Shakur Para que la gente se enfade con él Pero Shakur sabe quién fue Shakur le vio sin la máscara ¿Dices que viste a alguien disfrazado de ti? Le observé desde detrás de las rocas Él no vio a Shakur Pero Shakur sí le vio a él ¿Y quién fue? ¿Entonces será mejor que Shakur me diga quién era? No Mi información es demasiado valiosa Venga, va, ¿qué quieres que te haga? Si quieres saber lo que Shakur sabe Primero harás algo por él Después te lo diré Venga, dime No negociaré contigo, Shakur Claro que no Shakur te dice lo que tienes que hacer Y tú obedeces Obedece a Shakur ¿Y exactamente qué es lo que quiere Shakur? Hay un lago cerca Mi bolsa del tesoro se cayó de la barca Y se hundió Está aquí al lado además, creo Si no me equivoco estaba aquí al lado Y sin exigencias, ¿eh? Es por aquí delante La zona es esta Yo la primera vez que hice esto Lo encontré fácil Espero no tardar ahora Con esto a lo mejor me lo marca, ¿no? Aquí hay cosas Aquí es, mira Bolsa del tesoro Un remo Que ese es un arma que yo creo que no he pillado, ¿eh? Es la primera vez que lo veo No, pero vamos La misión es muy fácil Vas por la zona Usas el instinto de supervivencia este Y ya está No tiene más Y creo que el que fue Fue el tío que me dio la misión, ¿eh? A ver, Shakur Tengo tu bolsa ¿Por qué no fuiste tú por ella? Shakur No sabe nadar Primero la bolsa Después te diré ¿Quién es el impostor de Shakur? Muy bien Está un poco vacía, ¿eh? No sé para qué la quieres No, Shakur Dime lo que viste Primero El impostor sale a hurtadillas del pueblo Es sigiloso como un espía Después Se pone una máscara Después Regresa hasta la puerta Pero ahora Hace mucho ruido Para que el guardia le vea Después corta el picaporte Y huye ¿Y le reconociste? Parecía un loco No como Shakur Dice, ¿sabes? ¿Pero sabes quién era? Por supuesto Es uno de los pescadores El que va disfrazado de Shakur Ya Echaré un vistazo No lo dice mucho Por cierto, Shakur ¿Qué había en la bolsa? Mi aire Mi preciado aire puro Por fin puedo respirar de nuevo Joder El apocalipsis ha dejado aquí a la gente Pero mal de la cabeza, ¿eh? Por cierto Esto es zona segura, ¿eh? Habla con el guardia Que yo creo que fue el guardia Si no me equivoco, ¿eh? Tú, mueres Mierda He ido a cogerla a esta Y le he dado a... Que por cierto Me gasta energía esto, ¿no? O si no golpeo A lo mejor no me gasta, ¿no? Quédate, cojo Eh, que he dicho Que te quedes cojo Ahí está Vale, vamos a volver Al pueblo de pescadores Y a ver ¿Qué dice el guardia? Creo que lo hace para... No sé qué problema tenía con él A ver, tú Guardia No, pero este no me suena a mí que sea Creo que era este, ¿eh? No sé por qué Vale A ver ¿Tú qué vendes? Bate de equipo de Harran Hostia, parece un buen bate, ¿eh? Y hace 500 de daño Hostia, está muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta Hostia, esto hace 672 de daño ¿Cómo está subiendo el daño, no? Últimamente Escopeta compuesta 1.100 bueno Me están dando cosas buenas ahora, ¿eh? Sable curvo No sé si comprarme un bate o algo Lo que pasa es que, claro Es caro, ¿eh? Pero me gusta el diseño Voy a comprarme el bate ¿No hay dinero? ¿Cómo que no? Ah, no, que tengo 15.000 ¿No? ¿Cuánto vale esto? 21.000 Y tengo 15.000 Vale Te puedo vender cosas Vamos a venderte esto Esto Lo que pasa es que a lo mejor me quedo pobre Esto de cosméticos no sé muy bien qué hace Vale Tenemos 34.000 ¿Y qué vale el bate? 21.000 Dámelo Vamos a A mejorar el bate No, espérate Es en inventario Vale F6 Mejorar Podemos ponerle A ver esto de salvaje Aumenta en 82 el daño Asesino Esto sube manejo Nada más Bueno, manejo Y un poco la durabilidad Vale Luchador de foso Subiría un poquito más el daño Y rey aún más Voy a ponerle el de rey Y para subir el daño Podríamos poner luchador del foso O sicario Son los que más suben daño Es mejor luchador del foso Lo mejoramos Ahora hace 739 daño Pero podríamos crear un diseño con él No sé muy bien cuál Ahora lo miramos Cargador portátil Electricidad Impacto Esto creo que podría ser Sí Pero vamos a ver qué más hay Supernova Electricidad Impacto Congelación No me interesa A ver qué podemos hacer Palo de golf Sartén Tal tal No, tiene que ser uno más atrás Algo típico de un bate ¿Y esto? No sé dónde le he dado No sé qué es esto Pero bueno No creo que me deje equipármelo A ver Vamos a seguir mirando Tiene que ser uno de los diseños normales De meterle sangrado O meterle cosas así Coño No me deja retroceder Vale A ver qué diseño Yo creo que electricidad puede venir bien Varita luminosa Que hace incendio Electricidad 1 Esta de Supernova Puede estar bien A ver Vamos a probar el Supernova Mismamente No, esto es con la espada Que por cierto También se le puede poner Vale Varita luminosa De hecho No sé si al Corec Machete Le hemos puesto algo Creo que no Esto hace electricidad 1 Y Tenderio 1 Electricidad 2 Vale Le ponemos esto Y hay algo que se le pueda poner Al Corec Machete Parece que ya Nos hemos quedado Sin poder poner nada A ver No puedo sacar aquí el bate Vamos a salir fuera un momento Me lo voy a equipar Por Corec Machete Mismamente Y esto me lo equipo A ver si me deja usarlo No, esa no me deja Eso ya lo sabía yo Que no me iba a dejar Tenemos ¿Es este? No, esta es la katana esta Del Dao Que hemos dicho Que por cierto Habrá subido el daño 448 Y el bate es este Que hace 935 Es un buen bate A ver si podemos probarlo Con algún zombie Ahora entro a hablar con esos ¿No hay nadie aquí o qué, tío? Zombie ¿Dónde estáis? A ver, vamos a probar el bate A ver No mata de una Pero Es un buen bate Es un buen bate A ver La La katana esta Que ha mejorado Al final palmo ¿Cuál hace más daño De los dos? Este hace 400 El bate El bate es mejor El bate es mucho mejor Cuidado con la salud Espérate que no tengo energía Venga, vámonos Vámonos Al final palmo aquí Es un buen bate Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado El core es machete Pero bueno Tenemos un bate ahí De colección Eso sí El core es machete ¿Dónde está? Aquí El core es machete Me lo llevo, vamos Quitaría Vamos a quitar el dado del tigre De momento ¿Con quién tengo que hablar? Con uno por aquí Vamos a dejar aquí cosillas Dejamos el dado del tigre Esto que no me deja equipármelo Coño El escudo Tengo que hablar por aquí con uno Aquí arriba A ver Se supone que tengo que buscar aquí en la zona Vale, estoy buscando pistas ¿No? Para detectar al culpable Aquí está Máscara de gas Y esta es la casa de Gursel Tal vez Eres tú, ¿no? Sí ¿Qué puedo hacer por ti, Crane? Tú saboteaste la puerta, Gursel Tú dejaste entrar a los infectados Yo Fue ese tarado de la máscara El guardia lo vio Pero alguien te vio a ti ¿Quién? ¿Dónde está? Muéstramelo También está la máscara Que encontré en tu choza Te he pillado, ¿eh? Sí Bueno, ¿qué querías que hiciera? El pueblo no quería pagar el tributo a Rice Y Rice se estaba impacientando Por eso te envió aquí, ¿no? Sí ¿Dijaste que atacaran a tu propia gente? Tenía que convencerlos De que necesitaban la protección de Rice Funcionó, ¿no? Entonces, ¿qué coño te importa? Ahora Musa quiere matar al hombre De la máscara de gas ¿Eso es un problema? Sí Asegúrate de que eso no ocurra O tendrás que explicar Por qué dejaste entrar a los infectados De acuerdo Hablaré con Musa y el guardia Bueno, le hemos salvado la vida al otro, ¿eh? Habla con Musa Musa El hombre de la máscara de gas Ya no os molestará más Mierda, se me ha quitado la... ¿Me has pegado un tiro? No 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 fue necesario ¿Después de lo que hizo? Puede que para ti no lo sea Pero asesinar a gente Es un asunto muy grave Si a ti no te lo parece Tú y yo tenemos un problema No pasa nada, hombre Perdí la cabeza Jamás le he hecho daño a nadie Gracias por hablar con él Venga Eh, campeón Eso también viene bien Vale, se me ha quitado el... La interfaz de la grabación Así que no me deja mirar cuánto tiempo llevo Llevamos... 18 minutos 40 segundos Vale, voy a hacer un corte Y ahora seguimos Vale, gente Seguimos Pues tenemos 20 minutos más Para hacer alguna misión o tal A ver qué tenemos por aquí Desafío el arma perfecta ¿Esto qué es? Esto es de pegar Vamos a echarle un vistazo A ver qué hay que hacer Ya os dije que no... No tenía pensado hacer desafíos Pero bueno Este... Los de matar y tal Sí que me gustan Los de correr no Hola, Tobías ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Soy Crane ¿Qué haces aquí? ¿Qué, qué hago? ¿Qué, qué hago? Me llamo Tobías J. Backwell Y es el nombre más rápido que es, ¿no? Armas para matar zombies Ajá Bueno Muy bien Eso suena maravilloso Creo que... Bueno Te dejaré solo No, espera, espera No te vayas Escucha Me dará el diseño Pero ya lo tengo Solo le quedan unos ajustes Y tú puedes ayudarme ¿Qué tengo que hacer? Es con cuchillo, ¿eh? Vamos allá Con un cuchillo mierda, además Mata a 40 infectados Con un arma especial Antes de que termine el tiempo 40 con una mierda cuchillo A ver si es bueno Parece bueno A ese no le voy a matar Mierda, mierda, mierda A ver El arma parece buena, ¿eh? Porque corta cabezas Eso significa que tiene mucho daño El problema es que es un cuchillo Lo intento, lo intento de nuevo A ver si me deja Es que hay dos tochos ahí Eso es lo malo No puedo acercarme mucho Cuarenta, ¿no? Cuarenta, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco He perdido la vuelta No vendrá No vendrá el tocho No vendrá el tocho, ¿no? Viene, viene Coño, que son los dos Volvemos Volvemos para acá A ver si hay otro tocho ahí Me cago en su padre Ya está Tengo que reconocer Que este cacharro está muy bien Joder, que está bien Aunque la batería No dura mucho Eso puedo arreglarlo Puedo arreglarlo Eso creo ¿Me regalarás el arma al final? Necesito realizar más pruebas Con tu ayuda, claro Sí, sí, venga ¿Tienes otro desafío más? ¿O tengo que esperar? Tengo que esperar Qué putada Aquí tenemos otro desafío De corredor Eh, y aquí Dama de medianoche Lo cogemos Plantas venenosas Lo cogemos A ver Esto de plantas venenosas Se va a ir a coger plantas Y fuera, ¿no? Busca plantas en la zona indicada ¿Dónde es? Acónito ¿Y dónde coño está el acónito ese? Hierba Liquen tóxico Hierba Setas Plantas venenosas Son estas, ¿no? Imagino que sí Aquí tenemos liquen La mejor zona es esta, yo creo Vale Vamos para allá Hostia, está lejos, ¿eh? Me dará a lo mejor algún diseño O algo A ver, son misiones mierda Pero bueno Ayudan a subir supervivencia Y tener nuevas habilidades Venga, hombre Venga, hombre Te haces daño con eso Creo que... Ah, no, hay un vendedor Mierda Mierda ¿Qué vendes? Solo vendo productos de primer... Lo que pasa es que estoy un poco pobre, ¿eh? Hostia, el sable este está guapo Rifle avanzado de policía Ahora están empezando a vender cosas buenas, ¿eh? Dame municiones Vale Vale Eso me vale No tenemos mucho para venderle Lo que sí que podría venderle a lo mejor Son armas, ¿no? Armas que no use Lo que pasa es que vender armas que no uso Para hacer más armas que no uso No sé yo si es muy rentable Pero bueno Dos hosties en la cabeza y caen, ¿eh? Según el zombie, claro Habría que matar a muchos zombies Por el tema de que me den café, ¿no? Que eso se vende bien Vale, es por aquí, me dice Venga, ahí fallo, ¿sabes? Primera hostia Primera hostia para ti Y segunda Fuera, bicho Hijo de puta Está costando esta, ¿eh? Levántate ahí Vale, a ver la zona Es un pelín más hacia adelante Más para allá Te he matado, no, no Ahora sí No, ahora no Ahora, coño Un segundo Creo que vienen de los que corren Ahí vienen Ahí vienen Vale, ¿dónde coño están las plantas? ¿Qué necesito? Esto es lavanda Ah, no, acónito Pensé que era lavanda Vale Hostia, tenemos que pillar diez Vale, aquí tenemos otra Ven, ven Va por culo Hijo de puta Y me lo esquiva Coño que me muero Me muero y pierdo el core marchete ¿Dónde está mi core? Aquí Llego a palmar ahí Y me quedo sin el core marchete Por tirárselo Vale, supongo que esto es seguir la ruta E iremos encontrando las plantas Qué pesados los bichos estos, tío Claro, es que Si sigo disparando con Con la pistola Van a seguir viniendo A ver, ¿dónde estamos? Vale Supongo que en toda esta ruta habrá más O podremos Bueno, no Vamos a mirar la otra Nos queda una, ¿eh? Espérate No, voy a volver Por si me he dejado alguna por ahí Que me pille más cerca Que seguro que alguna me he dejado Mira, aquí hay una Ya está Vamos a llevarle las plantas A Al tío este Esto es lo de Ceres Si no me equivoco ¿A cuánto está? A 400 metros Tengo dependencia del core que este Es que Es buenísimo Pero el bate lo quería Más bien de colección, ¿no? De tener un bate Buenecillo ¿Qué es este? El vendedor, ¿no? ¿O uno que necesita ayuda o qué? Creo que necesita ayuda, tal vez O es uno de estos que te cuenta su vida Hola, soy Richie ¿Qué pasa, Richie? Obviamente no soy de esta parte de la ciudad Seguro que te has dado cuenta, ¿no? ¿Qué me cuentas? No pretendo juzgar a nadie Tengo una empresa de relaciones públicas Best Face Forward Y créeme No cometo esa clase de errores Llevábamos las relaciones públicas del mundial de atletismo Anuncios en tele Radio Publicidad estábica Te veo como con una bote sobrado, ¿eh? Todo eso Teníamos espacios en los principales mercados Bueno, ¿y qué? Lo mejor de lo mejor Le dije al presidente que Harran sería el centro de todas las miradas Y bueno Lo ha sido Yo como No sé yo, ¿eh? Nada, me cuenta su vida y ya está ¿Dónde era? Ah, es para allá A 200 metros Vamos a llevarle las plantas a Musa Y tenemos que buscar a la niña también, ¿eh? A la niña o al... No, al niño, más bien Porque la niña estaba en la base Mira, esta es la casa de... De donde estaba el niño Que podríamos venir aquí a hacerlo ya Ya que estamos Aquí está el niño escondido Tranquilo, chaval, que ya voy Estaba... Aquí dentro, creo Creo que está ahí escondido No lo sé Una lata Caramelos Pero no te los comas tú, gilipollas Dáselos al niño A ver, le escucho Pero yo diría que está en el armario Pero no me deja abrirlo ¿Qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que cerrar aquí Primero A ver, niño Tranquilo Socorro, mamá Ayuda Eh, tranquilo No te haré daño Eres Hamili, ¿no? Sí Estoy buscando a tu madre ¿Puedes decirme dónde está? Una de esas criaturas Mordió a Yasmina Lo sé Podemos hacer esta misión Aunque se me puede ir un poquito más largo el capítulo Pero no era muy largo ¿Por dónde coño salgo? Tengo que salir por arriba, ¿no? A ver, tenemos que ir a llevar las plantas Pero... A ver, misiones ¿Dónde está mi madre? Busca la casa de Salim 300 metros Vamos a intentar hacerla rápido He visto la casa de casualidad Sé que estaba ahí el niño Y creo que la misión no te lo marca Por eso he querido aprovechar Fuera Estamos a... Hostia, está lejos Y luego será volver Y dar las plantas a la otra Estamos a... 80 metros Está cerquita ya Creo que es ahí, ¿no? Donde el que va Aquí, 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 ¿no? Sí, aquí es Habla con Salim Salim Salim, tenemos que hablar Vete Estoy armado Así que será mejor que te lares Me la suda Te he preguntado Tienes que liberar a Aida ¿Quién es Aida? ¿Te refieres a esa estúpida mujer? Está muerta Estaba infectada Así que la maté Su hija dice que tiene santicina No sé de qué me hablas Yo no tengo nada que ver con eso No me iré sin ella ¿Ah, sí? ¿Quieres que celebremos una fiestacita? Venga, tráeme los zombies Ahora que se invito a unos amigos Ahora vendré por ti Me pongo aquí Mejor que alguno se come el pinto Cuidado con el agujero, ¿eh? Vale, creo que ya estaría Tú, sal Elimina Ahí está Te voy a cortar la cabeza Te iba a dejar cojo, pero Ven, ven, hijo de puta Para Sin cabeza Sin cabeza, te he dicho Te iba a cortar la cabeza Y la mujer estaba por aquí secuestrada Si no me equivoco Y viva, ¿eh? No zombificada Necesitaríamos unas llaves A lo mejor, ¿no? ¿Tienes tú las llaves encima o algo? Recogido llaves Ahí está Como te llames, eres libre No como la tiene Dios, ¿qué te ha hecho? Eh Que te libero Tranquila Ahora eres libre Yasmina Mi hija Fue a... Está a salvo Y tu hijo también Tu hijo sigue escondido en la misma casa donde lo dejaste ¿Qué voy a hacer? No podemos quedarnos en el pueblo Harun nos expulsará de nuevo Coge a tus hijos y ve a la torre Quiero que busques allí a una doctora llamada Lena Dile que Crane dice que debe cuidar de vosotras Y asegurarse de que haya suficiente anticina para ti y tu hija ¿Tú eres Crane? El mismo Sí, famoso, ¿eh? Venga, hasta luego Vale, vamos a ir a llevarle las plantas E iremos dejando por allí el capítulo Voy a coger esto Que me va a venir bien, ¿eh? Lo que pasa es que dan poquito dinero, ¿eh? Vale, vámonos Viene uno de los que corre Ven, ven, ven Ojalá ¿Que no mueres? Muere ahora Quiero dejar la coja, pero Pero parece que no se les puede dejar cojos a esos, macho Vale, no está muy lejos Aquí yo recuerdo que había que venir para una misión, ¿eh? No sé Hola Con la de zombies que me he cargado, tío Y todavía están todas las calles llenas, ¿eh? Aquí hay más gente que en China A ver, Musa, ¿dónde estás? Está por aquí Hola, niño Tú, Musa, plantas Es el acónito Bien No habrá sido fácil conseguirlo Tampoco ha sido muy difícil, ¿eh? Esto es para ti Te lo has ganado A ver qué me das Bueno, mil pavos No está mal Habla con Tobías Vale, ya tiene el siguiente desafío De momento, gente Vamos a dejar aquí el capítulo Y para el próximo Seguimos haciendo las secundarias Así que nos vemos Vamos a ver Vamos a ver